Soy Ricardo Chicolino, contador público, socio del estudio Chicolino de Luca y Asociados, abogados y contadores. Me voy a referir al incremento del impuesto sobre los ingresos brutos que afecta la competitividad de las pymes porque grava todas las etapas y como es un impuesto que no permite computar como crédito fiscal el impuesto pagado en la etapa anterior, como en el caso del IVA, es un impuesto acumulativo que tiene las siguientes características. En primer lugar, es plurifásico porque abarca todas las etapas, es acumulativo porque cada etapa paga incorporando el impuesto como un costo y además es un impuesto en cascada precisamente porque incide en los precios. Tal es así que el incremento en los precios es mayor a la recaudación del tributo. Hasta el año 2017 se celebraron ciertos acuerdos que se denominaron consensos fiscales en los cuales las provincias se pusieron de acuerdo para establecer o uniformar el impuesto sobre los ingresos brutos. La ley 27.541 del año 2019, aplicable a partir del 1 de enero del 2020, modificó estas situaciones que en definitiva implican un aumento en las alícuotas del impuesto. Por ejemplo, en este consenso fiscal del año 2019 que modificó a los consensos anteriores, se mantuvo el compromiso de uniformar las alícuotas destinadas a la actividad industrial y a la actividad primaria, pero se derogó el compromiso de eximir del impuesto a las actividades industriales y a las actividades primarias. También se derogó el compromiso de desgrabar los ingresos provenientes de exportaciones de bienes, se derogó el compromiso de no grabar las exportaciones de servicio y se derogó el compromiso de eximir la actividad industrial y la actividad primaria. Aunque sí, se mantuvo el compromiso de adecuar los regímenes de retención y de percepción para que esto no colabore con la generación de saldos a favor en cabeza de los contribuyentes. También se mantuvo el compromiso de devolver en el término de 6 meses los saldos a favor en concepto de retenciones y percepciones que los contribuyentes fueron acumulando en el desarrollo de su actividad. Si bien estos compromisos se mantuvieron, no se cumple el plazo de los 6 meses para devolver el saldo a favor de los impuestos y además se dejó en libertad a las provincias para que puedan aumentar las alícuotas del impuesto más allá de las acordadas en el año 2016 y 2017. Este aumento de alícuotas implica una carga tributaria mayor para los contribuyentes. Por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires elevó el impuesto del 4 al 4,5%, la provincia de Córdoba del 4 al 4,75% y así muchas provincias aprovecharon este dispendio y procedieron a elevar sus alícuotas. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires La Ciudad Autónoma de Buenos Aires